Hola, buenos días. Les voy a mostrar el pastel que cubrí en el video anterior, pero que creen, ya lo decoré. Me dormí de madrugada haciendo los detallitos, las figuritas, pero no lo grabé. Entonces les voy a enseñar cómo quedó el pastel y ahí les muestro detallitos. Perdón, este... y a ver qué les parece. Miren, primer detalle. Primer detalle, este letrerito lo hice con la máquina Cricut. Ya está la imagen ahí en Cricut, pero para obtener esas imágenes, pues se ocupa pagar una membresía de 10 dólares. A veces trato de como no pagar membresías, porque aparte también pago la de Amazon Prime para cuando encargo figuras. Pero no sé si cancelarlas o no. El caso es que este mes ya me lo volvieron a cobrar, el de la Cricut. Y a veces hago uno o dos toppers que tomo de ahí, entonces no sé si vale la pena. Pero si haces muchos, claro que vale la pena. Ahora, este carrito, si le ven el color como muy... no sé cómo decirlo. El carro en el pastel de muestra venía azul y la persona que es mi hermana, que me hace los carritos, las figuras, pues lo hizo azul porque yo nunca le dije que era rojo. Y lo tuve que pintar con brocha. Entonces quedó así, se mira como un guindoso quemado o algo así, pero bueno, es rojo. Tiene esos detalles, miren. Mi hermana es la que me los hace. Y bueno, acabamos. Es como de carreras, como se puede ver. Tuve que hacer todos estos banderines, que para eso utilicé un molde que tengo de silicón. Claro que al estar poniendo las figuras, pues de repente le metes el dedo aquí. Cuando pones la tirita, o sea, pasan cosillas. Entonces, trato de hacerlo lo mejor que pueda, pero todavía me falta mucha práctica. Miren, ahí están los banderines. Les voy a mostrar ahorita el molde que utilicé. Este pastel, pues, es grande. Tengo esto aquí porque ahorita me van a traer unas flores para el pastel que tengo aquí. Y cubro el tallo de la flor con esto. Y bueno, es así el pastel. Que cubrí. No sé qué opinen, qué piensen. Miren. Es, los banderines yo, yo los hice con un molde que solo salen así. Ya les tuve que poner porque así tenía. El de la muestra tenía como figuritas en los banderines. Y utilicé, déjenme les muestro. Y con eso, utilicé este plumón que es tinta comestible. Y con eso los, los, les puse las figuritas. Entonces, ya van a venir por él. Este es el molde, miren. Que utilicé para los banderines. Y como el nombre del niño es con zeta, pues, puse con zeta. Todo los hice de aquí. De este. Y bueno, pues, vamos a empezar a decorar este siguiente pastelito. Pues, este pastel lleva flor, como les había comentado. Y lo que estoy haciendo es cubrirle a los tallos con el tape ese verde. Para que él no pegue directo al pastel, al pan. Miren, me han pedido una de estas. Miren qué bonita. No sé qué será. Es que uno no es de la... Miren, así forró el tallo. Miren. Y este es el cake topper nueve. Entonces, ya está listo este pastel. Y la muchacha está ahí afuera esperándome. Así que, voy a entregarlo. Y listo. Ya se van estos dos. Pues, les platiqué que tengo 100 quequitos o cupcakes ordenados. Y miren, aquí ya llevo dos charolas de 24. Voy por la siguiente. Ya está la batidora ahí trabajando, doña Rosita. Y me va a faltar todavía una charola más. Aquí todavía hay más. Y aún hay más, dijo don Francisco. Así que, a seguirle. Lo que hago es ponerlos calientes. Así. Para que se vaporicen y se hagan suavecitos. Y por eso tengo aquí más. Entonces, a seguir trabajando. Pues, miren. Aquí están todos ya listos. Ahora hay que ponernos a decorarlos. Son bastantes. Bastantes. Y traigo flojerita, pero ni modo. A darle. Miren, estoy en el sushi. Donde me vengo sola a comer. Y están celebrando dos años. Y qué raro que esté solo. Pero ahora me tocó. Sola, sola. O sea, vienes. Pues, miren. Aquí están los. Chicos ya. Listos para que vengan por ellos. Son bastantes. Gracias a Dios. Qué bonitos se ven. Todos con dorado. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya se van. Miren. Los tuvimos que poner así. En capas. Y aún así no copiaron ahí. Y van otros acá. Y este trabajo está terminado. Pues, después de terminar de trabajar. Nos vinimos acá a Léxico. Acá al apartamento de mi hija. Porque hicimos según planes para tener una tarde de chicas. Y viene mi hermana, su hija. Mi otra hija. Y yo. Y vamos a ver qué pasó. Pues es domingo de... Pascua. Domingo de Pascua está. Domingo de venir a comer aquí con mi hija. Y esto fue lo que nos hizo de comer. Que se miran muy buenas. Si no saben, son cíceras. Son bien saludables, nutritivos. Y todo eso. A ver, no sé cómo lo vean. Pero si no saben qué es. Es churro cheesecake. Hecho por mi hermana. Y le quedó deli, deli. Están hablando acerca de remodelaciones de casas. Sí. Pues sí, a lo mejor. Yo, porque mi puerta está increíble. Y la vez que mi cuerpo está en el lado. Entonces ahí yo sí que si hago mi puerta, se va a refrescar ahí. Tipo iglo. Una vez salió la puerta y me salió un oso colar de su cuarto. No, era el compadre. Mala. ¿Cómo se llama? Nadie está tomando fotos, pero ellas ni cuentas se dan. ¿Dónde está Cés? ¿Qué andas haciendo, niña? ¿Eh? ¿De dónde trajiste esa escalera? Ay, esta niña. Ándele y la llave, ciérrala. Miren qué bonita imagen aquí. A mis niñas. Solo que esta ya tiene hambre. A ver, aquí están los dos bebés. La de Yairi y la de Luciana. Está más grande de la cara. Este, ¿verdad? Y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ya mi hija se quedó ahí. La yugusita ya se va. Y por acá, la Prietukiluki. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Y aquí se va. Gracias.